Espérate, espérate, ahorita la adivino No, 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 no El panamericano de televisión presenta ¿El payaso diabólico? ¿Ah? No, ese es este... Carmi Carmi, una tacha El chavo de lor Pero no, ¿cuál es? ¿Cuál es? Friday, 13 Ah, este... ¿qué? Viernes, 13 ¿Viernes, 13? ¿Este es viernes, 13? No me acordaba que así estaba la pela Bueno, siempre la primera parte es la mejor Porque de esa película se hicieron hasta la quince Yo creo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Viernes, 13, parte quince, ¿no? Lo que me da miedo en la película Lo que me da miedo es ver RBC, Canal 11 Ver a esos dos señores haciendo televisión de los años sesenta Eso sí me da terror, de verdad Adolfo Bolívar acaba de recibir una convocatoria De parte de Félix Rivera Ah, cuéntalo Sí, yo le mando un abrazo Abrazo a Félix Rivera Que la incursión fue solo con el chino Él te invita cordialmente a participar el día de mañana En el exorcismo del depa maldito Así es Yo ya fui Este... a su madre Yo soy muy miedoso, de verdad Estamos hablando de mi tranquilidad Este... ¿Pieo aumento? No sé, de verdad Me da miedo Es que yo soy muy miedoso Estamos hablando de mi tranquilidad Por eso da miedo Tepa maldito, parte dos Algo muy terrorífico ha ocurrido ahora No bromees Félix me ha llamado Escucha Al teléfono de Chupete Escucha Porque dice que ha estado tratando de contactarse conmigo durante todo el día A mi teléfono móvil Ya Y no tengo ni una sola llamada perdida de Félix Es que me pasa lo mismo Que me ha dejado un mensaje de voz No tengo ni un solo mensaje de voz de Félix Y Félix tiene el registro de su teléfono De más de 20 intentos y de llamadas Y de mensajes de voz que ha dejado El maldito no es el depa sino tu fondo Yo creo que la ha fregado No entiendo La gente de contacto esotérico quiere contactar a Virgo No, 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 claro, pero Y no entra la llamada Y le hemos facilitado todos los números de la semana pasada La que está maldita es la compañía que nos está dando línea telefónica Pero toca exorcizar Pero bueno, va a salir Va a salir o no va a salir, Adolfo Yo lo siento mucho Yo respeto mucho ese tema El chinito también respeta Yo no soy escéptico Si creo en la vida después de la muerte Si creo en los entes Si creo en las almas Si creo en todo eso Pero soy muy respetuoso de ese tema Pero vas a ir o no Por eso te digo Soy muy respetuoso de ese tema Lo que me hace dar un paso al costado Son una de las pocas cosas que yo no atraco Bueno, no va entonces Es que, de verdad, respeto mucho ese tema No me burlo Y tampoco digo No, no creo Porque si digo no creo Obviamente dice Bueno, entonces si no cree Ven Yo también Ven, corrobora O sea Yo también tuve un argumento parecidísimo Al que tú acabas de decir No, yo Y los chulces han testigo Y al final Tuve que estar en el depo maldito O sea, tuve que ir al depo maldito Yo voy a estar en el depo maldito Yo voy a estar en el depo maldito Bueno, pero Yo creo que te tocaría ir al exorcismo Esto como que me va más hardcore, creo, ¿no? Yo siempre estoy ahí sola Y hace tres semanas Como saben los chuls Yo no estoy en mi departamento No, no sé si es que es pesadísimo Después de lo que ocurrió ese día No regresé Hasta el día de mañana Que en realidad Ya me toca regresar Tu departamento es súper pesado Tiene una obra súper pesada ¿Por qué ya me gasté mi sueldo en Telo? Más pesada que el área de marketing De Estudio 92 Una obra pesadísima No, más pesada no creo Pero igual Es bastante pesada Pero, este Entonces justo el día de mañana Félix va a ir con Va a venir Y va a ir Y va Eso ¡Llamada! Hola ¿A ti bien? Hola ¿Aló? Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, señora Félix ¿Cómo estás, Félix? Félix Qué gusto escucharte Félix Don Félix Rivera El hombre puede De contacto esotérico Correcto De contacto esotérico ¿Cómo estás, Félix? Y, este No sé si escuchaste Lo que estábamos conversando Con The La Witch Mira, fue muy interesante Lo que ella dice Porque Te juro De que he estado Todo el día Comunicándome con ella Tengo el registro En Mi teléfono celular De los mensajes de voz Que le he dejado Etcétera Y nada Tanto así Que he llamado En más de tres oportunidades A Chupete Para corroborar Si el número Está bien Etcétera Hasta que le dije Chupete Por favor Comunícame con ella Porque por más que intenten No lo voy a hablar con ella Mira Mira Y bueno Ya tengo todo el registro Estaba esperando Algo muy especial Para utilizarlo Ahí en la casa Y Quiero terminar con eso Porque quiero que Y poder regresar a su casa Y poder regresar a su casa Con toda tranquilidad Además ocurrieron Además ocurrieron Una serie de eventos No solamente la sesión de Guisa Sino que inclusive Estábamos todos Contrados en la sala Y hubieron objetos Que se estallaron solos Y todos los pudieron captar Ahora Tengo una fotografía Que es alucinante Que está en 24 píxeles De máxima resolución Donde se ve pues Esta entidad Al lado de ella Claro, claro Y lo hemos mostrado Todo Félix A través del Twitter A través Lo que tenemos que hacer Es agarrar Y cerrar ese portal Que hay Para que ella Vaya Vaya recuperar nuevamente La tranquilidad De su casa Y para eso Lo único que vamos a necesitar Son Dos cosas Vamos a ir nosotros O sea Vamos a encontrar Que somos tres Vamos a tener que estar Con Birgit Que es la dueña de casa Y vamos a tener que Contar con Super Adolfo También Uy Félix Yo Sabes el cariño Que yo te tengo Y yo soy muy creyente De todo este tema Pero Este No sé si pueda Realmente Realmente No sé si pueda Yo tengo una consulta Porque no le preguntas A tus chulos A ver si quieren que tú Vaya o no Porque me van a enyocar Félix Lo mismo voy a sonar Con los chulos De decisión A la misma cosa Me tiene el chulo Claro Me tiene el chulo Pero aquí es valiente Chupete ni hablar Chupete es contacto esotérico Yo te hago una consulta Adolfo Tú me quieres mucho Me estima Por supuesto Yo quiero que regreses Y estés tranquila Es que no pongas una carpa En la puerta de RPP Pero el especialista Es Félix Rivera Y su grupo De contacto esotérico Yo soy bastante temeroso Y ese tipo de cosas Más que temeroso Muy respetuoso Este Y tengo una onda Así de mucho respeto Pero este Vamos a ver Félix Vamos a ver Si me animo Para mañana Que vas a hacer Esta incursión En la casa De la huilla Acabo de estar en Colombia En el Primer Congreso Internacional Económico de Exorcistas Claro Te ibas de viaje Para que Hay muchas técnicas Que hemos Intercambiado Con los cóleos Y nada Pues Este Yo creo que Esto sería positivo También para ti Porque de alguna manera Eso te va a ayudar a liberarte Y eso también En ese momento Pienso controlar el seguro Que te voy a dar Ahí está Bueno Félix Vamos Si por favor Me dan la ventaja De darle vueltas Y analizarlo A ver si mañana Pues estoy con Con ustedes En esta incursión Que van a hacer En casa de la huilla Para dejarla pues Prácticamente limpia Y que ella pueda Vivir ahí tranquila Un abrazo Félix Cuídate mucho Y también un abrazo Para la gente De contacto esotérico Que son obviamente Los autorizados Para hacer Este tipo de cosas De liberar El departamento De la huilla De esa vibra Tan extraña Que tiene Y que prácticamente La ha sacado De ahí Este Witch Mañana planea Regresar al depo O no Esa es la idea Que miedo De verdad Vamos a ver Como se presentan Las cosas Y cuando tengamos La estabilidad total Entonces Ahí ya es Lo apropiado Que ya vuelve Ya se hace La incursión Ahí Gracias Félix Gracias Félix Te mandamos un abrazo Cuídate de verdad Cuídate Te queremos mucho Por acá Listo Gracias Félix Rivera El hombre De contacto esotérico Este A su madre Es fuerte FF Como cuéntanos Cómo la viviste Tú la primera Chino No Si se sintió Una cuestión Bastante O sea Tú podías estar En el pasadizo Que eran las escaleras Que daban Del primer piso Al segundo piso Porque es donde Se encuentra Del departamento Y ni bien Entrabas O sea A la casa Y el Súper caliente Sentías la casa Muy caliente Y bastante Pesada Cargada Cargada Pero donde se desarrolla La mayor actividad En el departamento Era en la habitación Y en la habitación Pasaron cosas Bastante extrañas Que yo personalmente No las sé explicar O sea Vi que sonaron cosas ¿No? Porque hay una parte Donde Birgüip Guarda pues Digamos Sus cosas ¿No? Maquillaje Por ahí Que se yo Donde guarda Su ropa interior Que rico Es la zona más caliente Y todo eso Por momentos No sé cómo Pero se movían Y tenían ruidos Como que si Le hubiesen empujado Pateado Pues no Yo no supe Cómo se hizo Cómo explicarlo En todo caso Y yo estuve ahí presente Cuando pasó eso Sumado a esto Los cambios de temperatura En un lado Muy caliente En el otro Demasiado Frío De verdad De verdad Pero Si mañana es el exorcismo Habrá que esperar Los resultados ¿Ah? 944 de la noche Estamos en la hora De misterio y terror Regresamos en un toque Pero antes Quiero contarte Como para aligerar Un poco la situación Aguanta Aguanta Mira Y Lepa también Y Maldito Por lo que me están Haciendo pagar Esta Yo creo que a Lepa Le dan miedo Estas cosas Por eso siempre Chacotea Cuando hay un tema De terror Todos los llevo Estoy bien Decirte que no Pero sí Porque te digo Que no sé si Claro Para qué te digo Que no sé si Pero Lo que es de terror Es que tres temas Tres tendencias Está bueno eso Por acá me dice que visita a Adolfo, ¿por qué no vas al depa, maldito? ¿O es que acaso se te chorrea? Depende, a veces se me chorrea, depende de la vez que se emboca, no sé, claro. Bueno, este, estoy pensando, me estoy pensando. ¿De qué pedo es este fondo? ¿No? ¿Se me hace qué? ¿Los pájaros? El títer. ¿El títer? ¿Cuál es este chupete? That's a myth. ¿Cómo salen así todos los que me hablan así, no? ¿Cómo? ¿Cuál es el títer? Este, no puedo decir porque nos cancelan el programa. ¿Se cierra la radio? Silencio muerto. Ay, no. ¿Cuál es esta? Ay, no. De la Witch. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Es el exorcismo de De La Witch. Este es el exorcismo, pero cuál, el... El mío, el road. Esa es fuerte, ¿eh? Brava. Esa no la vi. Sí, brava, muy brava. ¿Por qué? Yo vi unos bravas, pero esas no se pueden decir. Esa, esa, esa peli en particular, la que, la, la que estamos escuchando ahorita, el fondo, sí, no, no sé por qué no la pude ver, porque sí, solamente de ver el, 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 ¿cómo le llaman el trailer de la película, me espantó. No la pude ver. No, no, yo vi, pero ¿está considerada de terror este, el alien? No, pues el alien no es terror. Es ciencia ficción. Es ciencia ficción, ¿no? Es ciencia ficción. Porque el alien sí me... ¿Cómo te, cómo, cómo? ¿Qué fue eso? ¿Celular de quién es? Aparece un celular, pues. Ah, no, así la canción. ¿Sabes cuál me planteaba a mí? Cuando era chivolo, canal 7, aparte de no mires al sótano, pasaba unas bien bravas que estaba hablando con el chino, como por ejemplo. Pero no era la, la, la comprendan face, esa porquería que pasó en el cine hace 7, 8 años, no, era la verdadera, en blanco y negro, la original, la clásica, la momia. La momia. La momia, sí, hace que se llamaba la película, la momia. Esa momia, esa momia era brava. Claro. La momia. La momia de Brenda y Fraser, que van en Heave, es un poco chingada, ¿no? No, no, no pasa nada. Esa momia es así. El otro era un terror envolvente, ¿no? Oye, los chulos se los saben que quieren hablar, dicen los chulos. Sí, nos saquemos, nos saquemos, nos saquemos, llamaditas, otras tres. Se están quejando, se están quejando. Ocho, ocho, noventa y dos, cinco, opción número uno. Hola, ¿tu nombre? Llamada, maestro. Aló. Aló. ¿Tu nombre, Chul? Aló, Chul. ¿Cómo te llamas? Martín. Martín, tu peli, tu pela de terrores. Tu peli. Terror en Silent Hill, ahora ver. Esa es la de la Jato, ¿no es cierto? No, esa es la de la tía que estaba con su hija en un auto y su hija se pierde y llegan a un pueblo que está todo destruido, pues, natural. Pero, pero, ¿la pela es más de terror o más de misterio? No, es terror, ahora ver, porque a partir de las seis de la tarde empieza a sonar como un timbre, así mismo, el tren, así, y es alucinante. Y ahí todo empieza a ponerse rojo, como que en fuego, y salen los... Justo, justo, está sonando parte de, 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 o sea, la música, el soundtrack de la película de Terror en Silent Hill. Gracias, Chul, por haber llamado. Claro, Silent Hill es una y Amy Tivill es otra. Ah, yo me he confundido con Amy Tivill, claro. Sí, pues, sí, 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 claro, tienes toda la razón. 4, 3, 8, 8, 9, 2, 5, opción número 1, 1. Drácula, sí, me partió, pero chivolo, estaba chivolo, Drácula. Altyrreen. El primer Drácula. Tú no, claro, con Cristo. Con Cristo Farley, claro. Altyrreen, ¿tu nombre? Saruman, pues, ¿no? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, ¿cuál es tu peli de terror? ¿Qué siento? Eso es el Alien. Es un Alien que se ha metido acá a cabina. Es Intento de Gollum. Carla, ¿cuál es tu pela? Actividad Paranormal, cero. Claro, cero. ¿Cuál es la cero? La, 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 la que es la 1. La versión japonesa. La versión punja, que son las que más violan. Actividad Paranormal, es una, la versión original es punja? Bueno, no sé, pero yo solo vi es, este, es esto, y más mi edad es la japonesa. Es que yo, 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 yo no sabía, Carla, que había una versión punja de Actividad Paranormal. Yo pensé que era la Actividad Paranormal la pela, la, la que hemos visto, ¿no? La, 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 la gringa, ¿no? No, la japonesa da más miedo. ¿Sí? Que va como a las doce de la noche, la ves, va a asomar. Sí, de verdad, porque piensas que eso va a pasar en tu jato, seguro. Sí. Bueno, de hecho, un bebé. Esa se llamaba, esa se llamaba Paranormal Antiguity. Claro. Comiendo una de chivolo, me la vi en el cine y me dio, sí, me dio miedo chivolo, ¿ah? Chivolito, no sé cómo me dejaron entrar a esa película Poltergeist. Poltergeist, claro. Poltergeist. Pero esa es una película que tiene una maldición. Pero se murieron todos, pero no quedó ninguno. Queda uno. ¿Queda uno? Sí. Queda uno. Bueno, Poltergeist, que es un fenómeno que existe, basado en el movimiento de los objetos hechos por algún ente, por alguna entidad, que hace que los objetos se muevan y prácticamente traspasen paredes. Esta niña tenía una comunicación con el más allá a través del televisor. Claro, ¿y cómo se llamaba el personaje de Poltergeist, el del sombrero medio de copa que aparecía, que se parecía el abuelito de Quaker, pero era el que se le aparecía a la niña, pues? Bueno, a ese elenco, en la vida real, pues, se murieron casaros, no quedó nadie, ¿no? Como varias pelas, ¿no? Que han pasado, ¿no? Que graban un hecho de la vida real, llámese de terror. Qué miedo a ese fondo, chupete, que has puesto, ¿verdad? Esas vocecitas. ¿No le llamas a quien cambió? Yo, perdón. Qué miedo. Yo, tío, tío. Este, siempre han pasado ese tipo de cosas, ¿no? Unas tragedias, bueno, en un accidente, y la realidad supera la ficción. De hecho, de hecho. Bueno, 10 de la noche, nos vamos. Este, hasta mañana miércoles. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, mi estimado Dieguito de la Witch, chupete, le decimos chau, chau, chau. Hasta mañana, mientras siguen escuchando esos fonditos de terror, hasta que volvamos a la programación y habitar el resplandor de Shiny, que es una pelada, de verdad, Shiny. Nos vemos, acabo. Se quedan ustedes, hasta, no sé, hasta que quieran escuchar la radio, Estudio 92. Chau, chau, chau. La música que viene.